Sí, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Voces del Deporte. Hoy es martes, martes 8 de agosto del año 2017 y como siempre, Ricardo Montes de Oca en la mesa de trabajo, al igual que Osmán Hernández. Yo soy Alberto Elbeto Ferreiro y Jorge Ebro continúa celebrando la salida de Neymar del Barcelona. Y hoy lo han visto con la gente, con la gente que se viste de blanco, con los madridistas. Hoy ya Jorge Ebro está sentado en la mesa que siempre le reservan, porque hoy juega el Real Madrid. El Real Madrid se estará enfrentando a partir de las 2 de la tarde al Manchester United. Manchester United de Mourinho, Mourinho contra Zinedine Zidane, Real Madrid contra el Manchester United. Así que a las 2 de la tarde la Supercopa de Europa. Y se viene la Supercopa de España también este próximo domingo. Real Madrid contra Barcelona, el juego de ida en el Camp Nou, así que la cosa se pone linda. Estaremos escuchando al técnico favorito de Jorge Ebro, a Zinedine Zidane, que habló en conferencia de prensa previo a este duelo. El nuevo mariscal de campo de los Miami Dolphins, Jay Kotler, ya llegó a Miami, ya habló. Dijo que es un placer estar en este conjunto de los Dolphins, que hay calibre para llegar a playoff. Lo de conocer el sistema de Adam Gaze fue también un factor importantísimo. Dice que la esposa fue la principal causa que él esté de regreso. La esposa junto con Walpah para Adam Gaze y junto con Walpah para los Miami Dolphins. La esposa le dijo, oye, piénsalo bien, no te retires todavía. La televisión puede esperar un poquitico. Son 10 millones de incentivos que están ahí sobre la mesa. Usted no puede dejar eso. Así que estaremos escuchando a Jay Kotler. Mala noticia, señores. Ayer no fuimos a la cama contentos ni nada por el estilo porque perdieron los males. Es un partido emotivo 3 a 2 en el primer duelo de la serie de 4 contra el conjunto de los nacionales de Washington. Un Giancarlo Stanton que se fue para la calle, su cuadrangular número 37 de la temporada. Pero sin embargo, los peces no pudieron llevarse el triunfo. Y Mike Trau en su cumpleaños 26 llegó a los mil imparables. Mil imparables en su carrera. Su equipo no pudo ganar los angelinos. 6 a 2 perdieron ante los Orioles de Baltimore. Y por ahí, señores, hay muchos que están poniendo a Mike Trau con posibilidades reales de llevarse el MVP. Sí, Jorge Ebro es uno de ellos. Que estoy seguro que cuando vote, lo pensará dos veces o le dará el voto a Mike Trau. Pero me parece que no es justo darle a Mike Trau el premio por encima del judge, del juez. Aaron Judge. Y por encima de Altuve con lo que están haciendo estos dos muchachos. Me parece que no es justo. Yo no, hoy, hoy, hoy. Yo no leí. Si yo votara, Mike Trau no puede estar por encima de estos dos en la carrera por el MVP. Ricardo Montes de Oca. Al que a María en los pasillos de aquí vuelve loca. ¿Cómo está usted, mi amigo? Muy buenos días. Viene tranquilito, relajadito. A propósito, a las 9 y 30 va a estar hoy Omar Orlando Salazar con nosotros para hablar de la Supercopa de Europa. Y todos estos temas. Y a las 10 y 30 hoy nos acompaña una de las voces de los Miami Marlins. Jiki Quintana, 10 y 30. Así que tenemos un programa de lujo. Buenos días, Beto Osmani, amigos de la 990. Así es, ya yo vine listo. Yo vine con mi chaqueta de los Marlins. Pero aquí, estamos en Facebook Live y ahí pueden ver mi chaqueta de los Marlins. Pero la de verdad. Se es vieja. La de los Marlins, míos. Se es vieja. Las de los de verdad. Las del logo que le dio glorias a Miami. No este logo nuevo, no este equipo nuevo que no da nada. Pero bueno, tenemos la encuesta en Twitter como siempre. Arroba 990 y ESPN Deportes. La de hoy es bien sencilla. Porque hoy, señores, hoy comienza oficialmente el fútbol. Hoy es la Supercopa de Europa. Lo estaremos escuchando por aquí por nuestra señal desde las 2 de la tarde. Y la pregunta se basa en ese encuentro. ¿Quién gana hoy? ¿Real Madrid o el Manchester United? Hasta ahora ya hay varios votos, pero hasta ahora va ganando el Real Madrid. La gente cree que a pesar de que no llegan al mejor momento tras una pretemporada que dejó bastante que desear, la gente dice el 57% que gana el Real Madrid. Ayer, Beto, ese juego de los Marlins, a pesar de la derrota, puedo admitir que fue uno de los que más me he disfrutado en esta temporada. ¿Qué? Por el jorron de Stanton. Hubo de todo, fue un buen juego. Lástima que perdieron los Marlins, pero como amante del béisbol en general, realmente fue un juegazo el de ayer con bastante intensidad. Hasta el octavo inning, el último turno de los nacionales, o el último par de turnos, fue el que decidió el juego por parte de los de casa en Washington. Una serie complicada, esta de cuatro juegos frente a los nacionales. Pero los Marlins siguen ahí luchando y eso es lo que yo les pido. Ya lo mencionamos en la semana pasada, hacer un milagro que clasifiquen a la post-temporada. Es una venta de humo. Por eso, pero por lo menos que jueguen un buen béisbol, una buena pelota y que se disfruten. Es una venta de humo. La pregunta se hizo porque la producción la obliga, la escribe, la exige, ¿no? Pero sabemos que los Marlins, difícil va a ser que jueguen para 500. Imagínate llegar a unos play-offs. Señores, como decía Ricardo Montesdeo, que estamos en Facebook Live, o cara del libro, en vivo. Somos tres, no somos cuatro. Y ESPN Deportes Miami 990M. Gracias a todos los que están entrando a Facebook Live. Un abrazo a Mario Crego, un abrazo a Hermes Heindes. Compartan el video para que el mundo entero sepa, para que el país completo sepa que estamos aquí. Es lindo eso. Gracias por el apoyo, gracias por compartir el video. Gracias también a toda esa cantidad de amigos que ayer me felicitaron durante mi cumpleaños. ¿Cómo lo pasaste? La pasé muy bien. La pasé muy bien. ¿Comí cake? Comí cake, me hicieron una fiesta ahí, tranquilito, ahí en mi familia, ahí en la casa. La noche no acaba bien porque los Marlins perdieron, como tú dices, Pedro. Toda la vida no puede ser felicidad. Oye, por cierto, hablando de fiestas, tenemos una foto exclusiva de Jorge Ebro en sus vacaciones. ¿Con quién anda? No te lo puedo decir. La filtraron altos que ocupan una alta posición en el Barcelona. Filtraron una foto de Jorge Ebro. Más adelante vamos a estar posteándola en Facebook y en Instagram y en Twitter también. Porque tienen que verla. Tienen que verla para que vean lo que está haciendo Jorge Ebro en sus vacaciones. Más adelante se lo pueden ver. Señores, los que están en Facebook Live, ESPN Deportes Miami, 990M, me gustaría que pusieran ya a todos ellos. ¿Quién gana hoy, Manchester United o el Real Madrid? Y de eso vamos a hablar a las 9 y 30 como Marolando Salazar. Omani Hernández, disfrutó usted como el amigo Ricardo Montes de Oca, el partido de los Marlins. Siempre no se pudo ganar, pero sí fue emotivo. Tres carreras por dos, cuadrangular número 37 de Giancarlo Stanton. Y también, ¿qué te parece esto ahí? Hay un comité deseoso por darle el MVP a Mike Trout. Y yo te pregunto a ti, Hernández, y Aaron George y José Altuve, ¿no merecen más? Sí. Buenos días, bueno, tremendo juego ayer. Bueno, hay que esperar, todavía queda bastante de béisbol. Queda un mes y medio, algo más de un mes y medio. Pero hoy no puede ser Trout, ¿no? Todavía, yo creo que no. Aunque, bueno, sin duda es un gran pelotero. Posiblemente, yo lo pongo entre los cinco mejores. Puede ser el mejor, tal vez el mejor. Tal vez el mejor. Como otros por ahí que lo ponen del mejor. Bueno, Artuve, si mantiene el paso que lleva, yo creo que va a ser el MVP de este año. Así que, me quedaría con Artuve. Me quedaría con Artuve, sí, sí. Yo también. Hoy, hoy, hoy. Yo también. No, y yo estoy seguro que Montes de Oca no le va a dar a Aaron George después que dice que es como el juez del húmer. No, es que no entiendo cómo lo pones en los finalistas. Bueno, puede estar, tiene que estar en los finalistas. Oye, Montes, tiene que estar en los finalistas. Pero, pero Stantos está haciendo tremenda labor también este año. Lamentable que el equipo esté como esté. Que él, esos horrores le están rindiendo poco al equipo porque la mayoría, a él, por ejemplo, abrió tres veces Inen. Sí, más temprano le está dando unas estadísticas a Usmani, más tarde las podemos dar desglosando los honrones de Stantos. Cuántos han sido con hombres en base, sin hombres en base, abriendo Inen y realmente son sorprendentes. Se le puede sacar mucho más provecho a estos honrones. Ayer, bueno, un tremendo juego, un buen juego. Pero también ayer disfruté del campeonato mundial de atletismo. Oh, sí. Que continúa hasta el domingo, que termina el domingo. Ayer muy buena competencia, excelente el triple salto. Venezuela tiene su primera medalla de oro en campeonato mundial de atletismo. Yulimar Roja. Yulimar Roja. Sus entrenadores, Iván, el cubano, el... Pedroso. Iván Pedroso, que es el campeón mundial, el múltiple campeón mundial de salto largo. Sí. Que también es entrenador de Teddy Tango y otros destacadísimos saltadores de triple. Y en una batalla tremenda con Caterina Ibargüen, la colombiana, la venezolana, le ganó por dos centímetros solamente. Y bueno, destronó a la colombiana del título, que es la campeona olímpica, la campeona mundial también había sido. Así que muy bueno, otras carreras. ¿Cuándo hoy los doscientos metros? Bueno, no tengo exacto... No lo buscamos ahí ahorita. Lo buscamos ahorita, pero ayer sí, tremenda carrera, ciento días con vallas. También, bueno, el triple, como dijimos, también los mil quinientos femeninos, donde estaba la sudafricana Cater Semenya. ¿Sabes? La polémica que hubo con ella, porque su cuerpo produce mucha testosterona. Entonces, estuvo separada bastante tiempo porque le hicieron exámenes, le hicieron hombres. Exacto. Ok, bueno, ha bolseado, ha jugado fútbol, juega fútbol, bolsea, corre. Es la campeona mundial de los ochocientos, ¿verdad? Pero bueno, no ganó. Se quedó con la marea de bronce. Una carrera donde la ganadora fue Kik Yego, ¿no? Una keniana que se lanzó en una carrera tremenda, que eso fue un final espectacular. Jenny Simpson, la norteamericana, fue segunda. Y bueno, Semenya fue tercera, que venía levantando, pero no pudo. Ella es especialista en los ochocientos, realmente. Y de todas formas, un buen resultado. Y los ciento días con vallas, que fue la otra carrera espectacular. Aunque, tú sabes, que no sé si la pista o qué, no hay esas marcas tan destacadas. Ni siquiera los, bueno, los cien, y ahora los ciento días, aunque son buenas marcas, no son. Incluso no corrieron por debajo de trece segundos. Lo ganó Omar MacLeo, que es el jamaicano, campeón también olímpico. Segundo fue para Sergei Chevenko, un ruso que corre sin equipo, corre libre. Y tercero para un húngaro, Blasa Baggi, que hizo trece, trece, catorce para el segundo, trece, veintiocho para el tercero, trece, cero, cuatro para el ganador. Y bueno, la otra gran competencia, pues, bueno, hoy es la, la, hoy, la otra competencia, ya la mencionábamos, el triple salto, ganó Yulima Roja, la venezolana. Segundo para Katerin Ibargüin, y tercero para Olga Rispakova, que es una de las veteranas del triple de la cazaja. Y bueno, hoy hay finales en jabalina masculino, también en salto con pértiga masculino, los tres mil con obstáculos en la rama masculina, los ochocientos metros masculinos y los cuatrocientos metros también hoy hay finales en el campeonato mundial. Y aquí, por supuesto, lo tenemos todo, 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 todo. Señores, Barcelona ayer le rindió un homenaje hermoso al equipo chapecoense, con lágrimas, con aplausos y también con goles. Y bastante emotivo. Emotivo, el chapecoense que Barcelona lo invitó ahí a su patio, ¿verdad? Y bueno, el trofeo Joan Gamper para homenajear a las víctimas y también los supervivientes del accidente aéreo en que perdieron la vida 71 personas en noviembre del 2016, cuando el club brasileño viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana. Y bueno, fue una boleada tremenda ayer del Barcelona. Más adelante vamos a escuchar, imperdible, al presidente de Barcelona. Nada más y nada menos que su socio Bartomeu. El hombre hablando de Neymar, de la salida de Neymar, lo que significa la salida de Neymar. Rompió el silencio el amigo de Ricardo Montes de Oca, Joseph Bartomeu. Imperdible. Peticía que hoy comienza el fútbol y quiero a todos los que nos están viendo por Facebook Live, arroba ISP en Deportes Miami 990, tenemos muchos comentarios, que nos den su pronóstico. Aquí abajo, ya hay varios que se atreven a decir. ¿Dónde es? Junimili Ballirano, dice Real Madrid 3. No, 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 ¿cómo que es eso de Ballirano? ¿Con quién se llama Ballirano? Junimili Ballarín. Real Madrid 3, Manchester 1. Así que denos su pronóstico. Aquí Andy Camilo dice también su pronóstico que va a ganar el Manchester United 2 a 1. Así que bueno. Y despide en Deportes Miami 990. Tenemos ese video, lo vamos a dejar ahí, piñado, arriba, para que nos deje su comentario a lo largo de todo el programa y el pronóstico de la Supercopa de Europa. Exactamente, en el mismo Facebook, si usted quiere ser leído, entre. Como dice Ricardo Montes de Oca, Hermes Guendez dice, saludos, bendiciones. Tomás Rodríguez, somos Manchester. Y tiene un hashtag, somos Manchester. Dice Andy Camilo Ponce, Manchester United va a ganar. Leticia Ángelo dice, el Manchester United va a ganar. De igual manera, Martín Castillo dice, felicidades, muy buen programa. Luis Navarro dice, el Manchester gana hoy. Tiene mucho equipo para eso. Andy Camilo Ponce, Manchester United 2, Madrid 1. El Chino, Beto, dale una cerveza fría a Osmani. Pedro Álvarez, oye, Osmani todavía no ha dormido. Tiene que levantar esa voz. Celso Núñez, buenos días, familia, aquí en Escucha del Mejor Show. Muchos saludos en este martes. Beto, ¿cómo terminó el cumpleaños, hermano? Terminó muy bien, muy bien. Anthony Pinelo, una fuente muy cercana a Jorrito. Me informó que Jorrito está intoxicado por comerse una croqueta. Pendiente de esa foto, pendiente de esa foto que por ahí viene. Mario Crego dice, buenos días, muchachos. Hoy gana el Real Madrid, el mejor equipo de la historia del balompié. Oye, barba pronunciada, es del Madrid, nuestro amigo Mario. ¿Cómo es eso que dice el amigo que tiene una cerveza fría? A esta hora no te pones una cerveza fría. ¿Qué es esto? Ah, la cerveza es el mejor hidratante que hay. ¿Y por qué a esta hora? Si no es para emborracharte, tú te puedes tomar una cerveza a cualquier hora. Eso no se da. Oye, pero si te metes una cerveza a esta hora, eso puede ser... No pasa nada. No pasa nada. Ah, no te da como un descenso, un... ¿Un down? No, no, no. Te pones down a abrirme. La cerveza está desayunando. Sí. Señores, al regresar, escuchamos a Bartomeu, el técnico, el presidente, el presidente de Barcelona. Y al regresar hablamos con los amigos porque las líneas están repletas. 786-801-5607. Todo el mundo va a hablar. A las 9 y 30 aproximadamente, viene Omar Orlando Salazar. Como sufre, como duele, como arde. Para hablar de la Supercopa de Europa, hoy, a las 2 de la tarde, por aquí mismo, por las 9 y 90. A las 10 y 30 viene Don Jiki Quintana, para hablar de los manes. Escucharemos a Zinedine Zidane, a Jay Cotler, el nuevo mariscal de campo de los Dolphins. Vino con poco ánimo. Vino con poco ánimo, Cotler. Ya lo vamos a escuchar. ¿Cómo que con poco ánimo? Con poco ánimo. Vino como de caído, como obligado. La esposa lo obligó. No, no, la esposa le dijo, ¿cómo tú vas a dejar 10 millones más de incentivos? Tú estás loco, vayas a trabajar. Vete de aquí. Señores, hablamos con toda la gente. Líneas repletas. Esto está rico, esto está bueno. Somos 3, no somos 4. Y esta es la 9 de la 90. Y despiden Deportes.